aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Los perderes con el D'Erecon No era lo que esperaba ¡Bueno! ¡Está bien! ¡No se van a contar! aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa' ¡Tono soy mi coberta! ¡Mi equipo! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! Usa toda tu fuerza Dame tu cosita Dame tu cosita Ay You Can This oughta be good Let's go YAMANDA GANZAAAAAAA Ustedes jamás podrán derrotarme MEDIO GANZAAAAAAA Ganaré por el poder de Cristo Bombando ¡Suscríbete! 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 ¿Pudamos? Me pesa demasiado la polla en esta transformación Me da una play 2 chipeada, por favor ¡Suscríbete! 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 Solicidades eşísicas ¡No me molestan que juega la serie! ¡No me molestan, Kakarotos! ¡No me molestan! ¡No me molestan! ¡No me molestan! Kakarot... ¡I'll start the carnage with you! ¡I'll show you the meaning of carnage! You can't beat me with your puny power level. ¿Qué me ves? ¿Te gusto? Los que se pelean, se aman. ¡No me molestan! ¡No me molestan! ¡Todo me molestan! ¡No, okay! ¡No me molestan! ¿Cos戰istas de nuevo? ¿Lo ya? ¡No me molestan! ¡No te molestan! ¡No! ¡Nadio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La destrucción corre hasta mis huevos! ¡Ya vete! ¡Del super! ¡No puede ser! ¡Brócoli puede ganarle al gran Maestro Roshi! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Nanda! ¡Móo! ¡Varica! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ha llegado el momento de luchar! ¡No hay otra solución a este problema! ¡No es pecado pelear por la justicia! ¡No eres un imbécil! ¡Cállate ya! ¡Dame de tu piel, Catalupe! ¡Vamos! ¡Dígame sus deseos! ¡¿Quién diablos eres tú?! Entonces descumpliré su deseo. We're gonna fuse just like them. One hour, that's it. I only need to use my feet to beat you. Concédeme mi deseo. Díganme cuál es su deseo. Más no opone! Franks! Today we're going to fight. Gohan-san! What happened? It's done! Concédeme mi deseo. Díganme cuál es su deseo. Yo me voy a encargar de ellos. Se ve que ustedes también se volvieron fuertes. Estoy listo! No! ¿Qué te pareció? ¿Verdad que sí funcionó? No! 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 Puedo leer tus movimientos Eso es parte de mi misión Todo de acuerdo al plan Si insistes en morir ¿Qué te pareció eso, Goku? Ya les he cumplido su deseo Ahora buena suerte Let's see how you handle Ultra Instinct With Ultra Instinct I should be able to take you on my own Who I knew No, more strong Me, a monster No, I am a devil ¿Qué tan mejor es tu deseo? Hasta de burlas Te aseguro que nunca me ganabas Well, this brings back memories What? I think you need to be punished more often You're a serious kid No está bien que digan cosas malas de mi padre ¿Piensas que voy a morir? Pues estás muy equivocado I am Super Vegito I am as strong as Goku and Vegeta combined And then some I am right This is a different type of fusion Soy el mismo demonio Bueno, quieres comenzar No está bien que digan cosas malas de mi padre Esto será mi victoria Yo me encargaré No está bien que digan cosas malas de mi padre Sí Eso sí es que no son Soy tu mismo demonio Fuf, saqué aquí ¿Crees que voy a obedecer tus órdenes? Ese mundo sin la existencia de los parásitos llamados hermanos Deslumbra un inmenso futuro Mientras tenga esto no habrá nada que temer Bueno, quieres comenzar ¿Qué intentaste gusano engreído? Tienes mi atención Es que quiero saber más sobre ti Me da miedo Tienes mi propia capacidad y mi vida Ese es el hijo de Kakarotu ¿Quién estaba con ella? Kakarotu ¿De verdad quieres a tu hijo? Gohan, show me what you've got Ok, let's go dad Majestad, mi nombre es Brod Se ve que tú también eres un Saiyajin ¿Qué te sucede, padre? Espero que ya no me traten como a una bebé No me encuentro muy fuerte Siento como sale todo mi padre Que vergüenza me das ¿Listo, Grilling? Sí, claro Acabaré contigo de una vez por todas No meушabí No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta